El territorio indígena de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas, encontró en la venta de artesanías y la visita de turistas una forma de generar ingresos. Esta es una faja, esto es el tejido, va por la parte de atrás, va totalmente recto. Un espacio muy diferente al lado de atrás, porque aquí yo vengo y me meto aquí. Sin embargo, por la pandemia del COVID-19 ya el turismo no existe. Aquí no pueden vender sus artesanías, no llega nadie. Esto se llama urbidor. Y esto que voy a hacer se llama urbidor. Esto es donde colocamos los hilos para tejer. Los hilos acomodados según los diseños que yo quiera, que yo ponga. Cuando yo quito eso de aquí para tejerlo, yo sé lo que me lo dibujo. La verdad es que es una cosa que de los 70 años que tengo, mi vida lo había visto. Quizá hemos pasado muchas cosas, pero como esta ninguno. Y estamos muy tristes, muy afligidos, porque aquí el pueblo de Boruca es el 90% artesano. Si el turismo se nos fue, no sabemos hasta cuándo y de eso vivimos. La mayoría del pueblo vive del turismo. En estos momentos hay familias que están pasando muy mal. Y la tristeza es que no sabemos hasta cuándo, ni cómo ni de qué manera vamos a surgir de nuevo. Esto es muy triste para nosotros, porque esto es solamente nuestro medio de sobrevivir en este pueblo. Mira, como artesano, nos afecta en el sentido de que el turismo, más que todo, en la parte del sector turístico que no llega a la comunidad, digamos. Entonces, no nos vemos en lo que es la parte de ventas. Nos afecta demasiado. Los recorridos que se hacían quedaron en el pasado. Ahora buscan cómo sobrevivir. Después, pues igual, en toda la parte de agricultura y todo el otro sector también nos afecta, porque igual uno come por aquí, come por allá. Entonces siempre nos afecta en totalidad la parte personal. Nosotros nos dedicamos a lo que es el guiado de turismo. Nosotros tenemos nuestros permisos del ICT, lo que es el Instituto de Turismo Costarricense. Ok, ustedes son guías certificados. Nosotros somos guías certificados. Imagino que también están mal. Bastante. De hecho, hay una relación muy cercana con lo que es el turismo acá, con lo que es la artesanía, con lo que es la comunidad, lo que es lo cultural, porque nosotros nos dedicamos a atender, a recibir todos esos turistas que vienen. También trabajamos lo que es la zona de Puerto Jiménez, Corcovado, Sirena. Igual, estamos caídos totalmente porque el parque de los nacionales está encerrado. ¿Qué tanto les está afectando? Bastante. Y ahorita realmente las ventas están en cero y el turismo en cero total, a nivel nacional. La situación económica en este territorio está muy afectada debido a que dependen en gran medida del turismo, el sector más perjudicado en todo el país.